Cambio la soledad por un crepúsculo y una espina por una rosa roja. El alma por dos almas y el cansancio por la suave fatiga de los besos. Hasta el agua la trueco por una gota concentrada en el vidrio de espera de mi casa. El bosque por la sombra de un árbol, la grandeza por lo pequeño cálido que puedo guardar en el puño de mi mano. Los manjares por un poco de pan humedecido en vino. La vigilia ambiciosa por la suave clausura de mis ojos. Cambio la casa grande por el íntimo cuarto de mis sueños y el mundo por el pequeño universo de mi patria. Cambio mi angustia soterrada por un grito, mi vestido por un asta de viento con banderas. Cambio los mercaderes por un cristo y trueco por campanas el asmático pito de las fábricas. Cambio la casa grande por el íntimo cuarto de mis sueños y el asmático pito de mis sueños y el asmático pito de mis sueños. Cambio la casa grande por el íntimo cuarto de mis sueños y el asmático pito de mis sueños y el asmático pito de mis sueños.